Esta es la moto hurtada a operarios de Azucar TV San Jorge el pasado sábado. Mientras que los trabajadores realizaban su labor montados en un poste, un delincuente se la llevó a alada. De inmediato se dio aviso a la policía, se divulgó el hecho por redes sociales y se montó un plan candado del que hizo parte un grupo de empleados. Las pesquisas y la información de la comunidad permitieron que en tiempo récord se diera con la ubicación de la motocicleta, que ya estaba en proceso de desguace. Gracias a la denuncia oportuna por parte de los ciudadanos, se logró la recuperación de una motocicleta mediante allanamiento, donde ya se encontraban deshuesando esta motocicleta, la estaban desvalijando totalmente para vender sus partes. En ese momento se logró, gracias a la oportuna denuncia, poder actuar y de esta manera lograr la recuperación de esta motocicleta. La información y denuncia oportuna como la participación de la comunidad fueron pieza clave para recuperar la moto. Un sospechoso está siendo individualizado.